Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, madres y padres de familia. Mi nombre es Beto Gaitán, productor y presentador del podcast Educa en Español. Y hoy nuestro tema es un poco difícil, un tanto difícil diría yo, pero siento que es nuestra responsabilidad comentarlo y traer expertos a Educa que nos pueden ayudar a estar mejor informados. Aunque septiembre es el mes nacional de la prevención del suicidio, el suicidio puede ocurrir en cualquier momento, cualquier día, independientemente del mes. Hoy en Educa nos acompaña nuestro experto en el tema Grant Van Pelt, coach de salud mental, psicólogo escolar en DPS y que además cuenta con una certificación a nivel nacional. Grant, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por otra vez tenerme aquí en el estudio. Es un placer siempre platicar con usted porque sabemos que nos va a iluminar a los estudiantes, padres de familia y a la comunidad en general sobre este tema tan difícil que es la prevención del suicidio. Pero antes de entrarle al tema, me gustaría preguntarle, ¿qué es aquello que le da esa energía para venir a trabajar todos los días para nuestros estudiantes? Y que pues ellos tengan una experiencia positiva en sus vidas. Bueno, Beto, es más que todo es al final del día el sentimiento que uno tiene de ser parte de una comunidad unida, de ser una persona apoyante, ayudando al futuro que son los niños y los jóvenes. Definitivamente en ellos vamos a depender o de ellos vamos a depender para los siguientes años y generaciones. Muy bien, bueno pues Grant, yo sé que todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. Cada año Lifeline y otras organizaciones e individuos de salud mental en los Estados Unidos y debo decir que en todo el mundo crean conciencia sobre la prevención del suicidio durante el mes de septiembre. Eso también puede verse como una oportunidad para que defensores de la salud mental, organizaciones de prevención, sobrevivientes, aliados y los miembros de la comunidad como nosotros, ¿verdad? Se unan para promover la concientización sobre la prevención del suicidio. Si usted o alguien a quien conoce necesita ayuda, por favor no dude en llamar al 988 o incluso al 911. Recuerde que es importante acabar con el estigma sobre la salud mental. Si tiene dificultades o pensamientos de desesperanza y ha contemplado la opción de no querer vivir más, está bien que comparta sus sentimientos porque Grant sabemos que la ayuda está ahí, que existe y es una magnífica noticia, ¿no? Sí, claro, claro. Es sumamente importante saber que hay soluciones, hay posibilidades para conseguir ayuda y salir de esos pensamientos. Exacto, y sentimientos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es el suicidio? Bueno, básicamente el suicidio por supuesto es la decisión de ya no vivir, pero es mejor pensar en el suicidio como un síntoma de algo más profundo. Hablamos del estado de salud mental que es bajo, síntomas de depresión y ansiedad, aislamiento, cosas así acompañan a una persona que está pensando en eso. Al final, tomarse la vida es algo que no puede ser revertido, no puede deshacer la decisión, pero el problema que causa a veces ese pensamiento sí tiene resolución. Entonces, es una tragedia y puede ser evitado. Muy bien. ¿Quién está en riesgo de suicidio? Bueno, Beto, no hay nadie que tenga unidad, ¿verdad? A la depresión o síntomas de depresión, sentimientos de aislamiento, perder esperanza. Todos experimentamos a veces una pérdida de la esperanza. Pero hay varios síntomas que juntos suben el riesgo y debemos de tomar en cuenta. Incluso personas que padecen de baja autoestima, que tal vez tengan discapacidades o no se sienten como parte de su comunidad, faltan amistades, una red social, luchan con adicciones de drogas o alcohol. Pueden ser víctimas a veces del abuso físico, de la violencia doméstica, trauma. Por ejemplo, también el bullying en la escuela, que ya hay eventos cotidianos de estar, se burlan de los niños. Entonces, ya padecen de un bajo autoestima. Y además, estados de salud mental o condiciones diagnosticadas pueden ser relacionados. Y una historia de suicidio en la familia. Puede ser unos antepasados o un familiar que lo ha hecho. Entonces, corre un riesgo un poco más alto también. ¿Hay alguna explicación del por qué puede tener riesgo de...? Puede ser relacionado con el estado de la salud mental, ¿verdad? Como depresión, si hay un aspecto genético a enfermedades o condiciones de salud mental que provocan, que causan como una depresión, un pensamiento y sentimiento que no hay solución a mi problema. Me parece muy triste, pero es una realidad que vivimos día con día. Lo vemos en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que esas situaciones suceden. Realmente no sé si exista una causa en sí que, digamos, esta es la solución, ¿verdad? A la cual le podemos solución, pero sí le podemos poner solución a las posibilidades de la ayuda y todo lo que está disponible para nuestra gente. Bueno, la siguiente inquietud que tengo es cómo difieren las tasas del suicidio entre grupos de personas, porque también, pues obviamente es un tema muy importante que debemos tocar, ¿no? Sí, por supuesto. Y nacionalmente en los Estados Unidos hemos visto una aumenta o una subida en las tasas del suicidio por lo general. Pero en Colorado sigue siendo la causa principal de la muerte en jóvenes bajo de 19 años. Entonces es como un estado de casi… es una crisis de salud mental en nuestro estado, tanto que en todo el país. Ha subido más del 88% desde el 2010, la tasa del suicidio en Colorado, en el estado de Colorado. Entonces estaba yo pensando, ¿no? Eso es más importante dar este tipo de recursos por medio del distrito escolar de Denver para que nuestra gente tenga más sabiduría al respecto de estos temas. Ahora, ¿cuáles son algunas señales de advertencia? Porque lo único que yo creo que sería muy difícil para el ser humano es leer la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esas señales? Si podemos leer el lenguaje corporal y los hábitos de las personas que nos rodean, especialmente aquellos que amamos, ¿no? Sí, claro. Como otros acontecimientos trágicos, al pensarlo mejor en el pasado, podemos ver que habían señales. No vienen del aire puro. O sea, no vienen de nada. Entonces… pero hay señales que sí podemos prestar mucha atención. Por ejemplo, cambios del estado de ánimo repentinos, que de repente uno se siente, se aísla, una persona que ya no le da felicidad las cosas que antes le daban mucha satisfacción. Aíslamiento de amigos, familiares, sentimientos de impotencia, como creer que no hay yo cómo, no hay solución a mi problema. Las cosas no van a mejorar. Antecedentes de enfermedades de salud mental, como la depresión. Puede ser una historia de cuestiones de depresión. También, a veces, vemos cambios. Una persona empieza a regalar sus cosas preciadas. Piensa o no, demuestra señales de cómo ya hacer planes finales, a veces. Como despidiéndose, ¿no? Despidiéndose, como a veces le llega un estado de paz, como ya, ya encontré la salida y la respuesta. Y empieza de repente a estar muy calmado, puede ser ya un síntoma bien importante. Y a veces toman más riesgos. Tienen como un poco más abuso o uso de la droga, alcohol, obsesiones con la muerte, dibujos, escritura, escriben cuentos o temas de la muerte, cosas así. Es muy importante también estar conscientes de que no podemos darnos el lujo de ignorar ciertas señales en nuestros hijos. Los padres de familia, aunque no tenemos el 100% de la responsabilidad de sus acciones, porque ellos son seres humanos independientes, piensan por sí mismos, ¿no? Pero sí ver ese tipo de actitudes que acaba usted de mencionar. Ahora, esto me inquieta bastante, ¿no? Porque no solamente se trata de hablar la dinámica del problema, sino que también ver qué opciones de tratamiento y terapias existen, en este caso muy específico, ¿no? Dentro de las escuelas públicas de Denver, que al final del día, pues nuestros niños son nuestra mayor prioridad, ¿no? Sí, por supuesto. Y es lógico que la primera etapa en enfrentar la crisis del suicidio en nuestro estado, en nuestra ciudad, es en las escuelas públicas. Porque los niños y los jóvenes entran a clases cada día, es una parte de la comunidad muy importante. Cada escuela en las escuelas públicas de Denver tiene un psicólogo escolar o un trabajador social en la escuela. Y son como los especialistas, las especialistas en la salud mental en cada escuela. Entonces, por supuesto, estamos siempre dispuestos y abiertos a preocupaciones o cualquier síntoma o precaución que tiene un padre de familia. Pero además de eso, nosotros muchas veces lo que hacemos es hacer como envíos a especialistas en la comunidad, como centro de salud mental. Hay una agencia que se llama Second Wind, que es como una segunda oportunidad, y se brindan, yo creo que son 12 sesiones de terapia brindadas por una profesional en la salud mental. Y tienen un sitio web, que es la secondwindfund.org. También hay un enlace nuevo en nuestro distrito que se llama Care Solace, que es otro envío a un profesional, pero es por medio del internet. Y nosotros, como proveedores de la salud mental y profesionales en la escuela, tenemos que iniciar ese envío. Pero eso es una base de datos que podemos contactar y encontrar el tratamiento adecuado para cada uno. Hay otro que me llama la atención mucho, que se llama imatter, yo importo, punto org. Y también dan sesiones gratis a personas que buscan ayuda, necesitan ayuda en consejería para buscar la solución que no es terminar la vida. La solución es seguir con la vida, aunque tenemos problemas pesados a veces. Por fin, en momentos de crisis, de veras, como una persona está en el punto de no estar seguro si lo deja solo, tenemos a 988, que es una línea nacional, a nivel nacional ahora, que reciben llamadas a crisis. Por supuesto, si es aún más emergencia, pueden llamar a 911. Pero tenemos varios niveles de prevención y de tratamiento. Muy bien. Sería viable o factible preguntarle a alguien sobre el suicidio si trae la idea en la cabeza, ¿verdad? Porque yo pienso que todas las acciones comienzan precisamente con un pensamiento, ¿no? Entonces, yo pienso, sería este un momento clave, digo, más allá de lo obvio que pueda sonar. Es buena pregunta, Beto. Gracias por haberlo preguntado, porque es un mito muy común y muy perseverante. De hecho, el hablar de cómo se siente y admitir que tengo algo con lo cual estoy luchando, es una liberación. Muchas veces se siente tan aislado y tan solo que así no hay una solución. El no hablar del tema es más dañino que pensar o discutir. Que los niños, los jóvenes, saben que es una posibilidad. O sea, hay personas que lo han hecho. O sea, no es un secreto. No es un secreto que personas pueden terminarse la vida y lo han hecho. Entonces, esconder y tener miedo de discutirlo en realidad causa más problemas y causa más isolación, que pone a más riesgo al joven. Y especialmente en una edad, en la adolescencia, creo yo que existen ciertos cambios en los jóvenes en el cual muchas veces cuando son niños son un tanto extrovertidos. Cuando entran a la adolescencia se hacen introvertidos, no hablan mucho, se guardan sus cosas o simplemente no tienen la confianza con los padres o sus seres queridos de confiar en esos sentimientos, valga la redundancia. Ahora, vámonos al otro extremo que viene siendo, yo pienso, y hablo por mí, cierta ignorancia. A veces pensamos que cuando habla una persona de amenazar con suicidarse, decimos, sí, sí, claro, claro, ya no hables de eso. No les haga caso. Sí, no les haga caso, ¿verdad? No, 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 eso es muy serio, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona que piensa que aquellos que hablan del suicidio solamente están amenazando? Gracias por preguntar eso también, porque es otra precaución que tenemos que tener. Digamos, si un niño lo está usando como manipulación, para mí, como profesional, no me importa, porque está pidiendo algo, necesita de algo. Entonces, si de verdad piensan en hacerse daño, bueno, tenemos un curso de tratamiento, un plan, y si no, pues por lo menos puedo ayudar en algo para que no se sienta. Que la única manera para mí recibir atención es decir que me voy a matar o quiero morir. Entonces, de todos modos, esta persona necesita de algún tipo de apoyo. Entonces, ¿cómo voy a ignorar o no debemos de ignorar o descartar esas expresiones? Por si caso, que es de veras, en realidad, un pensamiento verdadero o, a la misma vez, necesita de algo. Está luchando con algo, si quiere o si piensa que decir eso es la única manera que las personas me van a escuchar. Exactamente. ¿Y qué debo hacer si estoy hablando de luchar, o si conozco a alguien que tiene esos pensamientos suicidas? Porque es muy fácil decir, no, pues, no quiero que me tengan problemas, ellos solo saben lo que están viviendo. Son expresiones coloquiales del día a día que se ven muy seguido en las diferentes culturas. Yo hablo por la cultura mía, ¿no? A veces decimos, no, nos queremos involucrar. ¿Qué debería yo hacer? Bueno, en casos de crisis o son muy, muy graves, no debe de faltar en llamar a los servicios de emergencia. 911 al hospital. Son profesionales que pueden enfrentar una crisis así como a un punto de profundidad. Pero, aparte de eso, la primera cosa que debemos de hacer es escuchar. Escuchar, no negar los sentimientos que tiene uno y prestar el oído y no dejarlos solos, que no se sientan solos, aislados en su problema. Y, después, hay que buscar en la comunidad quién puede ayudarle, quién puede apoyarle encima del apoyo que puedo yo hacer como familiar o como amigo. Como dijimos o como estamos discutiendo en las escuelas públicas, hay profesionales que saben de eso y es nuestro papel de discutir esos temas. Entonces, es perfectamente bien consultar y hacer saber a una persona profesional en la escuela. Hay servicios anónimos. Uno puede llamar al Safe to Tell. Tenemos un número que ahora le vamos a compartir. Sí, es un número gratis, 877. Ellos también pueden hacer un reporte que también llega al personal docente el día siguiente para que ellos saquen al niño o al joven de la escuela a discutir eso. Y, otra vez, el Second Wind, ellos reciben estos envíos de cualquier persona en sitios de web. Uno puede decir que ya estamos buscando una ayuda. Pero lo más importante es escuchar a la persona y tomarlo en serio y no dejarlo sentir y estar solos. Definitivamente. Ahora ya hablamos de las soluciones. Hablamos precisamente de cuando uno ignora cómo ayudar a las personas. Usted nos ha dado algunos de los recursos que podemos utilizar. Pero de la misma manera, yo siento que la juventud, incluso los adultos, estamos bombardeados con las redes sociales. ¿Qué pasa si yo veo mensajes suicidas en las redes sociales? ¿Qué debería hacer? Especialmente si se trata de alguien joven o estudiante o de cualquier lugar. Es cierto que los niños están bombardeados o enfrentan mucho, mucho más que nosotros antes de la tecnología y las redes sociales, donde se comparte todo y expone todo a nuestros jóvenes. Pero, bueno, en primer lugar, los aparatos electrónicos que utilizan los estudiantes en las escuelas públicas también son monitoreados por un programa electrónico que puede ver, digamos, que hay como un aviso, que una frase o unas palabras se usaban en un párrafo o una escritura que hizo un estudiante. Y nos hace saber de inmediato. Es un aviso que debemos de investigar lo que decía o lo que quería decir. Aparte de eso, otra vez es el safe to tell. Si usted ve un mensaje que de veras piensa que causa alarma o causa preocupación, deben de llamar al 877-542-7233. Ahora vamos a poner el número, yo creo. Pero también tiene un sitio de web y puede hacer un reporte ahí también. Vi tal cosa en esta red social y decía eso y quiero que alguien le haga una intervención. De vez en cuando hasta la policía van a la casa a asegurar que la persona está bien, que no de veras está en peligro de lastimarse de una vez. Exactamente. Vuelvo a lo mismo. Dejemos lo del estigma, ¿no? De la salud mental. Si viene la policía a nuestra casa y va a salvar una vida, bienvenidos, ¿no? Sí. Esperamos, ¿verdad? Realmente, sí. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de hablar sobre la concientización y prevención del suicidio? En otras palabras, ¿qué debería sacar nuestra audiencia de esta charla que estamos teniendo, que es muy interesante en relación al tema que estamos hablando? Bueno, después de todo, si fueran como tres cosas que uno puede cautar o sacar de nuestra charla, es que de veras el suicidio es una crisis. O sea, existe, es verdadero y está subiendo la tasa en Colorado tanto que en el país. Es algo que debe de tomar en serio. Uno no puede, no debe de ignorarlo o como decir que no le haga caso o eso. Es algo serio que debemos de pensar. No debemos de estar en negación. Eso, en negación. Gracias. Y además, que las cosas pueden mejorar con apoyo, que sí tiene solución, no es algo que no tiene salida. Yo digo, nada bueno viene del ignorar el tema, pero nada menos de salvar una vida, viene de discutirlo y tomarlo en serio y buscar ayuda. Exactamente. Y me gusta mucho que usamos la palabra ignorar, porque ignorar no solamente, bueno, no significa que una persona no es inteligente. Simplemente significa que no sabe algo o que quiere no saber algo. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo yo que es muy importante verlo y sentirlo como comunidad. ¿Algún mensaje final? Bueno, no más que le agradecemos muchísimo por dar tiempo al tema, porque por lo mismo, por la educación y por la charla frecuente, pues la comunidad empieza a cambiar. A cambiar y abrirse, luchar contra la negación, que es en parte una de las causas, o por lo menos algo que le hace peor los resultados. Muchas gracias, Grant. A mí me gustaría concluir con algunos hechos, algunas verdades en general. El suicidio es la octava causa de muerte en Colorado, ya lo había mencionado Grant, en 2019, es cuando tuvieron el último estudio. Es ocho veces más personas que murieron por el suicidio que en accidentes automovilísticos. De ahí sale la expresión de que es realmente una crisis. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que el 65.31% de las comunidades no tenían suficientes proveedores de salud mental para atender a los residentes en el año 2021, según las directrices federales. La buena noticia para nuestros padres de familia, para nuestros estudiantes y toda la comunidad de las escuelas públicas de Denver es que tenemos profesionales como Grant y muchos otros que están en las diferentes escuelas. Y por último, también me gustaría mencionar que según el sitio web del Instituto Nacional de Salud Mental, dice que el suicidio es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y un importante problema de salud a nivel global. Los efectos se sienten en sus familiares, amigos y comunidades. Y entonces, pues, con eso dicho, pues solamente me resta despedirme. Muchas gracias, Grant, por haber estado con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Muy bien. Y bueno, pues, esto concluye el podcast de EDUCA DPS por el día de hoy. La sugerencia, petición, es que nos ayuden a compartir este contenido con familiares, amigos y otros miembros de la comunidad. Para obtener más contenido de EDUCA y otras historias, por favor, visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube. La dirección es arroba Denver Public Schools Plus. Y para versión de audio de podcast, estamos también en las diferentes plataformas de podcast, valga la redundancia, que son más populares. En este caso, Spotify, Apple, Buzzsprout y otras más. Y bueno, pues, también es importante para nosotros dar el crédito a las personas que detrás de las cámaras y lejos de los micrófonos contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de DPS. Comenzando con Bill Goode, jefe de comunicaciones, Will Jones, director ejecutivo de comunicaciones de las escuelas públicas de Denver, Scott Pribble, director de comunicaciones externas, al igual que Selena Nakamura, directora de comunicaciones internas, Don Pierce en los controles y productor ejecutivo y camarógrafo, Javier Ibarra, gerente de relaciones públicas y presentador de EDUCA en inglés. Hanna Young está a cargo de las redes sociales. Katie Hamilton es especialista en comunicaciones estratégicas. Georgia Alexander, especialista en comunicaciones de Von Emile Levy, al igual que April Spites, diseñadora gráfica. También un agradecimiento especial a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia. Gracias también a el doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por apoyar a EDUCA y todas las demás plataformas. En la producción multimedia y conducción de EDUCA en español, tu servidor Beto Gaitán. Recuerde que es muy importante darles ese voto de confianza a sus hijos y decirles todos los días, yo creo en ti y sé que lo puedes lograr. Con permiso, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.